Y así suena, esplendor de la reina, ¡ahí te va cuñado! De Acámbaro, Guanajuato, aquí les traigo el corrido De sacramento guerrero, el cuñado conocido Su trabajo es honrado, ser taquero es oficio La historia de sus inicios, ahora les voy a contar Empezó vendiendo tacos, ahí en su tierra natal En ferias y jaripeos, eso nunca olvidará Queriendo probar su suerte, se fue a Estados Unidos En el año 2001, le ayudó a pedir a su amigo Su esposa lo acompañaba, para cambiar su destino Ahí le va los saludos para Cassandra la cuñadita Y para sus padres, Catalina y Manuel Guerrero Y puro JMS, la empresa del corrido A California llegaron, con ganas de trabajar Pero allá en Dalton, Jordan, su vida empezó a cambiar Lo que parecía imposible, tuvieron su restaurar La crisis del 2008, quebraron su restaurar Marchándose a Tennessee, la meta fue progresar Con el negocio de tacos, volvieron a empezar Tacos el cuñado se llama, el negocio que ha emprendido Su esposa Junior y sus hijas, forman parte del equipo En Tennessee cuando gusten, siempre serán bienvenidos Efectos inscritos Efectos inscritos Yo, amigo que hago volver yязro Si, 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 si. Si, 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 si... bisaguerra Si, si, mi, si, 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 si ,mi, si